¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿No te gustan las carayas? ¡Eres una tía! Le aventé un chocolate con leche y hielos. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿No te gustan las carayas? ¡Eres una tía! ¡Tía! ¿Tía qué? ¡Hola! Y de repente vemos que Karim me avienta algo y sabíamos que ahí iba a explotar todo. Entonces corrimos, Fer brincó por los sillones, yo por las escaleras. ¡Vaya! ¡Electra se puso como loca y me empezó a perseguir! ¡Es... no, no, no! ¡¿Qué te hace, papi?! ¡Nada! ¿Qué te hace, papi?! ¡Uy! ¡Esta madre ya valió madre! ¡Esta madre ya valió madre! ¡Para! ¡Ya venga! ¡Eso, ya! Ahorita es cuando, chiquitita, la agarré de las greñas y la empecé a pegar en la cabeza. ¡Ya! ¡No, no, no! Creo que fue un error porque va a quedar más estúpido de lo que está. Salimos de love, ahogados de borrachos, se sube Yagui con Mane, yo con Potro y a Atalía se le ocurre subirse con nosotros, o sea, ni al caso, o sea, ella no va aquí. Nena, aquí van cuatro. Nosotros le dijimos en buen pedo que, pues, esa no era su camioneta. ¿Esta vieja qué, güey? ¿Esta vieja qué, güey? Ya cállate el p... hocico, cabrón. ¡Va a empezar! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Va a empezar! ¡Ya cállate! Tienes un hocico porque eres un... Ay, no mames, tú eres de vecindad pendeja. ¿Y eso qué, pendeja? Se decían pendejadas así para que se fueran picando poco a poco. ¡Ay, no mames! ¡No mames, pinche gata de mierda! O sea, no tienes clase, güey. ¡Ya, güey, érame chupes, cabrón! ¡Usted no la toca! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Talía! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esta vieja no la toca, pendeja! ¡Es mi amiga y no la toca! Neta, fue instinto. O sea, ni siquiera lo pensé. ¿Y tú, Talía? ¿Y tú fue tu culpa, güey? ¿Todo fue tu culpa? ¡Ya, Talía! ¡Ya, Talía! ¡Le voy a romper tu p... ¡Talía! A mí Talía me asusta, cabrón. Si no se hablan, si no se llevan, no se volteen ni a ver, güey. ¡Pues dile eso a esta pendeja! ¡Claro que le tengo miedo a esa gata, por supuesto! ¡Mi talcón, mami! ¡Mi talcón! ¡Me cae un rojo! Aquí la profesional en aventar chupes soy yo, pero ¡ah! ¡A la madre! Yo no me arrequé, te fumigada y ya ni ibas otra día. Yo no puedo. ¡Bien! 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 Yo cuando me doy cuenta, yo una está empapada, la otra está bien emputada. En esto, sí es un desmadre. ¡Agárralo! ¡Báilale, báilale! ¡Bien! Yo ya te había hablado, Karime, y hablé contigo bien. A ver, ella... ¿Quién empezó? Ella no vale la pena. Ella empezó, ella llegó a la plaza, ella se acercó ahí. Karime, ahorita la está cagando. Cayó en el juego de Alexia. Alexia está haciendo todo esto para chingarla. No quiero que te peleen. Es que igual, que igual, Manetta, vamos a la verga. Sí, me vale verga, pero ya no quiero que te peleen con nadie. Cabrón, ¿es real? Déjame respirar. No puedo creer que después de que te mando tantas veces a la mierda, vuelvas y vuelvas y vuelvas. ¿No tienes dignidad? ¿Qué ha inventado el chuve primero? Ahí está, cabrón. Para que veas quién es esta vieja. Esta es la verdadera Alexia. No te metas, es una pendejada, no te metas. Y si hablando no lo entiendes, pues entonces a los golpes, mi reinita, no va a haber de otra. La más ruda de la casa, a simple vista es a Nick, entonces ella es como dinamita pura. No, 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 no. ¡Error! ¡Error! Toca estirar esa melena que tiene Alexia porque se me hace que está hueco. ¡No mames, Nick! ¡No mames! ¡Danny, Danny! ¡Danny! ¡Danny! ¡Ya, Danick! Danick está loca, o sea, de remate, cabrón. ¿Qué pasa? ¡Danny! ¡No mames! Están puteando todas las gallinas en el gallinero. ¿Qué haces? No mames, todos contra todos, no mames, va a salir picoteado, entonces que se separen como puedan. ¡No estás pendeja! Karime sigue chingue y chingue y chingue besando a Tony, usándolo para darle celos a Potro y alguien le tiene que poner un alto. ¡No estás pendeja! ¿No te hagas pendeja de qué? O sea, primero con Yawi y ahora quieres con su hijo mini Yawi o qué te pasa. ¿Te gusta o qué? Si me gusta, ¿qué me lo voy a comer? Salgo de estar en medio de Potro y Karime y termino en medio de Danick y Karime. ¡Puta, mucho peor! ¡No seas pendeja! Si a mí me gustara tu güey estuviera conmigo, no contigo, mamacita. ¡No tanto! Si me gustara, ya me lo hubiera cogido. Esta pendeja el año pasado le dejé pasar miles, pero esta vez ni una mamacita. ¡Oh! La pinche jirafona se atrevió a jalarme el pelo. Lo bueno es que mis extensiones aguantan cualquier cabalgata y hasta más. Todos intentaron quitarme de las greñas de Karime, pero a mí nadie me quita. Primer noche y hay putazos, o sea, y las mujeres, no mames, o sea... No lo pensé, solo me fui hacia Danick con tal de defender a mi comadre. Yo quiero jalar a Danick para que ella no siga como el pedo y así, para separar. Puta, pero como la neta estaba bien pedo, pues termino en el piso con esta vieja y con la pinche cara de tan joder. ¡Cállate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Somos una familia disfuncional, o sea, eso... ¡Cállate!